Bueno, yo me iba a incorporar en octubre y quería ir para España con mi profesor a entrenar y vamos a hacer una base de entrenamiento allá con respecto a los Juegos Centroamericanos y las competencias venideras. Y yo tenía, ya tenían tres semanas que tenía unas manchitas y yo fui al ginecólogo para ver qué es lo que pasaba. Y cuando fui, me mandaron un ultrasonido y cuando me hice el ultrasonido tenía siete semanas. Entonces yo hablé con el comisionado, hice una carta y bueno, yo decidí optar por tener mi familia. El médico decía que tenía el útero fibromatoso, que si me lo iba a dejar, que era una oportunidad, por las condiciones. Y yo dije, está bien, yo voy a tener mi bebé. Lo que es estar todos estos meses, ¿no? Sintiendo las pataditas del bebé, sintiendo lo que, ¿cómo se llama esto? Como lo de su corazón, cómo va funcionando, cómo va creciendo. Es algo maravilloso. Todo el tiempo ha tenido, ¿cómo se llama esto? Como problemas de amenaza de aborto. Yo quiero agradecer a los médicos de lo que es Lavallí, Maternidad Obrera y bueno, y ahora que tuve que ver, que me mandan después para acá para terminar lo que es el tiempo hasta las 37 semanas aquí en el Materno. Y la atención ha sido maravillosa. Se recibió con un diagnóstico de modificación cervical, ya con un pesario colocado y se recibe aquí en nuestro bar para mejor control y seguimiento de sus riegos obstétricos y del bienestar materno y fetal. Se ha mantenido en un reposo relativo, que es lo que lleva a este tipo de patología y ha estado evolucionado satisfactoriamente. Mandarle un saludo y un agradecimiento a mi familia, que han estado apoyándome en este proceso y en especial a mi esposo. Mi esposo es Iván de Beto del Skypark, de 400 metros. Se han hecho estudios que dicen que la mujer cuando pare, después de la maternidad, dice que adquiere una mayor capacidad física y entonces dicen que han aprovechado eso para su alto rendimiento y se ha visto que después de eso han tenido mayores rendimientos. Y bueno, quería darme la oportunidad, si veo que mi organismo se recupera bien y todo marcha bien, ¿de por qué no probar? Esta es mi mediadora olímpica, pero uno siempre tiene sueño y tiene metas que uno siempre quiere más, no se conforma con nada. Y siempre mi sueño ha sido terminar en alto, ¿no? Que me recuerden como esa atleta, ¿ves? Que logró esos campeonatos, esas medallas. Felicitar a todas las madres cubanas y a las que van a ser mamás. Bueno, ahora que estoy pasando por esto, sé que es una experiencia única, que es el mayor tesoro que una madre tiene. Ahí me pongo sensible, que es el mayor tesoro que una madre tiene, un bebé. Y estos nueve meses he podido sentir ese amor, aunque no tengo el bebé en mis brazos, ese amor maternal. Y bueno, mandarle un beso al pueblo de Cuba, a esa gente que me recuerda con ese amor y con ese cariño, mandarle un abrazo bien grande. ¡Gracias!